La felicidad para mí es poder disfrutar al aire libre de las ruedas, vamos, para mí eso es felicidad porque yo mientras esté sobre unos patines sé que voy a ser feliz, es decir, voy a sentirme plena siempre que tenga a estos a mi lado. Mi nombre es Aralena, aunque me conocen como Bomba H porque dicen que mi estilo es explosivo y bueno, tengo 30 años, soy de la ciudad de La Coruña en España y me dedico al Rollerquad Freestyle. Comencé con 4 años patinando en patinaje artístico y lineal de velocidad hasta los 12 o 13 que estuve dedicada de pleno a las competiciones en ese mundillo. El Rollerquad Freestyle lo conocí a través de un breve contacto con el Rollerderby. Una compañera me enseñó un vídeo de Estrojen, que es una chica estadounidense que patina y viéndola a ella me di cuenta que eso era lo que yo estaba buscando, lo que había estado pensando durante mucho tiempo y que no me había atrevido a hacer o por desconocimiento o por temor a vergüenza y nada, verla a ella fue lo que me motivó a darle y a empezar. Cuando voy patinando por la calle noto que mucha gente se sorprende porque no han visto a nadie igual con este tipo de patines haciendo lo que yo hago o porque hay niñas que me ven y claro, están acostumbradas a ver más el estilo de Rollerdance, patinaje artístico y claro, ven que yo ando haciendo cabrío las cosas locas por ahí de arriba para abajo y alucinan un poco. Yo creo que es bonito porque hace remover dentro a la gente ese sentimiento de emoción y de alegría y pues bueno, eso me encanta, ver la cara de esos niños. De hecho, soy profesora y muchas veces me sucede que en el colegio los niños cuando descubren que hago esto, me preguntan ¿y cómo es que puedes ser profesora y hacer esas cosas? Lo importante de patinar es que me hace conectar conmigo misma, me crea un montón de sensaciones y sentimientos también me hace conectar con muchísima otra gente de todo el mundo y sin duda eso es precioso tener una pasión a la que puedas dedicar tu tiempo, tus ganas y tu alegría pues es de lo mejor que me ha pasado en la vida la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría transmitir que realmente si algo te apasiona de verdad es muy importante que lo disfrutes a tope y que no te rindas es decir, que no dejes que los golpes te derriben sino que sigas perseverando, levantándote, confía en ti mismo, piensa que tú puedes conseguirlo porque si tú crees en ti, con trabajo y esfuerzo creo que puedes lograr todo aquello que te imagines. Lo bonito de este mundo es que todos nos inspiramos y motivamos mutuamente y vamos, desde Michelle que es una grande, que me ha inspirado desde el minuto uno hasta chicas como Barbie Pati, Marina Giorno, Ragnarol Kenneth, Lady Trampel que lleva a cabo el movimiento CIV que es muy grande en todo el mundo y ha conseguido motivar a muchísima gente, pues la escena está creciendo cada vez más, cada año más, yo creo que es eso, mucha gente no se dedicaba a este deporte, no lo habría practicado porque él lo desconocía, pero ahora gracias a las redes sociales a que pues estamos compartiendo nuestros logros y progresos y aventuras y todos nos nutrimos de todos, es decir, nos inspiramos unos de otros, yo creo que va a ir avanzando cada vez más rápido. Por suerte España es el primer país a nivel internacional que federa, regula este deporte, con lo cual hemos avanzado enormemente por ese lado y seguimos que esto siga avanzando en otros países, implementándose para poder así llegar a organizar campeonatos internacionales, eventos más grandes y en definitiva podamos seguir haciendo que este deporte crezca entre todos. Para mí el Quad Freestyle es la combinación perfecta entre adrenalina, sensación de libertad y fortaleza. ¡Gracias!